¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron, familia? Por aquí yo con mis greñas mañaneras, que no me he peinado, y pues los saludo temprano, porque despedí a los leos, que ya se fueron al trabajo. Estuve trabajando un ratito en la computadora, y ahorita me vine para acá, porque ya me dio hambre. Me entró el hambre, y pues vine a ver que voy a desayunar, que quería hacer ejercicio también, pero, ay amigos, he estado batallando últimamente con el frillito en las mañanas, y me entra la flojera. Y de hecho me está ganando la flojera, porque ya tengo toda esta semana que no he hecho nada. Como pues, a mí me gusta hacer el ejercicio temprano, así ya para tener libre todo el día, y pues ahorita sí, me está dando duro la flojera, amigos, estoy batallando. Pero pues a ver si me animo, porque como el leo va a salir un poquito más temprano el día de hoy del trabajo, como se compró su regalo de Navidad adelantado, que les cuento que andaba que quería comprarse una televisión, y ya se le hizo, anoche la compró, porque esta, fíjense que ya tiene como unos dos meses, que le apareció un puntito, así una ruedita en la pantalla, y hasta yo pensé que estaba sucia, y la limpié, y no, nos dimos cuenta que era por dentro. Entonces, poco a poquito le fue creciendo, y me dice Leo que ya no tardando la tele va a dejar de funcionar. Como pues ya está viejita, amigos, ya tiene sus años. Entonces él ya tiene días que andaba, que quería comprarse una, pero se esperó para las ofertas de ahorita del Black Friday, porque miró la que quería, y pues va a estar en oferta. Y sí, anoche la buscó, y la encontró a muy buen precio. Entonces aprovechó, la compró, porque había ido a la tienda. Pero, ¿qué creen que pasa algo bien chistoso? En algunas tiendas tienen ofertas, pero solamente las ponen en línea. Si vas a la tienda, no tienen las ofertas disponibles ahí. Entonces él fue, preguntó, y le dijeron que si la quería comprar en oferta, tenía que comprarla en línea, y ya solamente irla a recoger a la tienda. Y así le pasó con las llantas de la camioneta. Que ya ven que les comenté que también las cambió, no tiene mucho. Y lo mismo, fue a la tienda, y le dijeron que ahí no estaban las ofertas disponibles, que estaban en línea. Entonces, pues las compró en línea, y ya nada más fue a la tienda para que se las pusieran. ¿Por qué? No sé, pero así hacen en algunas tiendas. Por eso es que es importante preguntar. Porque si no preguntas, ellos no te dicen que si tienen ofertas. Entonces, hay que preguntar, y ellos te dicen si tienen ofertas dentro de la tienda o en línea. Pero mientras no. Entonces, pues sí, al rato vamos a ir a recoger su tele, que ya se compró anoche. Y pues quiero aprovechar, porque yo también me quiero comprar mi regalo de Navidad adelantado. Que lo que yo ando buscando es una sala, amigos. Pues porque mi sala, pues ya está también bien fellita. De hecho, ya tiene tiempo que le había comentado a Leo que quería comprarme mi sala. Pero me dijo que me esperara para las ofertas de en estos días, que iban a estar buenas. Y sí, fíjense que ya busqué unas en línea, y me gustó una. Pero pues como quiera, quiero ir a la mueblería para echar un ojito. A ver qué tal están ahí. Y a ver si tienen ofertas también ahí en la mueblería. Que yo creo que sí, ahí es un poquito diferente. Y pues eso es lo que quiero buscar. Porque miren, miren mi sala, amigos. Miren cómo están. Bien desgastadas los bracitos. Este está más desgastado que aquel. No sé por qué razón, pero aquel lo utilizamos más. Por ser más grande, pues allá todos nos acostamos. Pero aquel nada más se me puso feo de estas partes de aquí, miren. Aquí, como se ensució, pues yo empecé a tallarle para lavar. Entonces está desgastada. Ahí lo negrito que se ve no es mugre. Es de que le tallo y se va desgastando esa parte de ahí. Y este se nos fue desgastando de los brazos. Miren, de aquí sí se puso bien feo, amigos. Bien feo mi sillón, miren. Así se ve. Entonces ya andaba que ya quería unos. Y pues es lo que vamos a ir a buscar más al ratito. Ese va a ser mi regalo. Hoy no me voy a hacer café. Se me antojó un chocolatito. Miren, aquí están las bombitas. Estas yo compré aquel día que fui a la tienda con Dayana, al TG Max. Y me traje un paquetito de estas bombitas de chocolate. Ay, también me preguntaron por mi muñequito este, que sí es de madera. Y sí, amigos, miren. Es de madera. Este no sé por qué no se los enseñé, pero lo compré. El mismo día que compré el tapetito. Miren, me traje este. Y había uno más grande. Bueno, se lo vi a una señora. Me lo ganó. Andaba ya en el carrito con ella. Estaba mucho más grande. Y fui, lo busqué, pero ya no lo encontré. Encontré solamente estos chiquitos. Que no están tan chiquitos. Tan chiquitos, pero creo que ahí está muy bien. Claro, el otro como que llegaba un poquito más por acá. Estaba más grandecito. Entonces, este, me llamó la atención porque no vi grandecito. Pero, bueno, este lo compré en TG Match para todas las que me preguntaron. Y sí, es de madera. En el video pasado me dejaron unos comentarios tan bonitos. Varias de ustedes, como fue, pues, el tiempo de acción de gracia. Y yo creo que sería algo muy bonito que en todo el mundo se pudiera festejar, pues, estas fechas tan importantes como lo son para nosotros, ¿verdad? Pero, pues, muchísimas gracias, de verdad. Les vuelvo a agradecer a todas ustedes por ese cariño y por esa amistad. Por tomarse el tiempo de comentarnos cosas tan bonitas. Nos dejan unos comentarios que nos llenan de fuerza para avanzar, para seguir. Porque, amigos, no es fácil. Hemos pasado cosas tan bonitas, pero también cosas tristes, también cosas duras. Hemos batallado en procesos de la vida económica, en salud. Y, bueno, hemos pasado de todo, amigos, de todo. Pero, gracias a Dios que todas esas situaciones nos han ayudado para bien, nos han fortalecido, nos llenan de fuerza para poder avanzar. Porque la vida es así, con altas, con bajas. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles. Pero lo importante de todo esto es no desanimarnos, sino levantarnos, sacudirnos y seguir adelante, amigos. Seguir adelante, porque la vida es así. Da vueltas, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces nos gana el desánimo, no tenemos las ganas o el deseo de seguirle. Pero, no, amigos, hay que seguir adelante. Hay que echarle ganas. Hay que ver la manera de cómo salir, de cómo sobresalir. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos el tiempo o el proceso que les hemos contado en nuestra historia de la economía, que de verdad, aunque Leo trabajaba, aunque Leo todos los días estaba ahí tempranito en el trabajo y luego ver que no le pagaban y no podía traer dinero a la casa. Yo en ese tiempo, pues, con los niños chiquitos y embarazada y enferma, porque me enfermé de los riñones como no tomaba agua, tenía mucho vómito, todo me daba asco. Entonces, en ese tiempo yo no tomaba ni agua, porque hasta el agua me hacía vomitar y yo evitaba todo porque me sentía tan mal. Y luego con los niños chiquitos y solita, Leo trabajaba en ese tiempo en Houston, ¿se acuerdan? No fue un proceso tan, tan difícil, amigos, que vivimos sin dinero. Tenía en el refrigerador, pues, que el huevito, que la leche, pero de ahí no pasaba. Entonces, todo eso como que nos hizo pensar, bueno, estamos haciendo bien las cosas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué esta situación nos ha llegado? Y nos hacíamos mil preguntas, mil preguntas. Pero algo que nos pudimos dar cuenta es que Dios no nos dejó. Dios nos siguió proveyendo, utilizaba a hermanos de la iglesia para que nos trajeran despensa. Y en ese proceso, pues, Leo decidió dejar ese trabajo porque, pues, él tenía que hacer algo. Y decidió dejarlo, buscar otro. Comenzaron ahora sí desde cero. Y así es como se pudo, amigos, salir de esa situación. Tenemos que buscar, si no es de una forma, es de otra, pero siempre va a haber una salida. Siempre va a haber una respuesta. Siempre va a haber la forma. Así que hay que buscarla solamente. No desanimarse. El proceso que vivimos o estamos viviendo no va a ser para siempre. Siempre va a llegar la oportunidad o la forma o la manera de cómo podemos salir, de cómo ver la luz, de cómo podemos empezar a tener el resultado de nuestro esfuerzo. Y ahorita que veo que mi esposo se compró su regalo y que yo ando buscando una sala, ahí es donde veo que, pues, Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Donde nos muestra que, pues, no nos va a dejar. Solamente uno tiene que echarle ganas y sacudirse. Sacudirse ese desánimo. Sacudirse ese pensamiento que te dice no vas a poder. Que te dice no vas a avanzar. Que te dice ya, hasta aquí, ya no puedo más. No, sacúdete. Porque sí puedes, porque sí vas a poder, porque sí la vas a lograr. Y, pues, bueno, amigos, no sé por qué me nació platicar eso, pero de verdad estoy muy contenta y muy agradecida con todos ustedes. Porque no se imaginan, ustedes son como una vitamina, como una energía que le dan a mi vida para avanzar, para echarle ganas. Y, pues, creo que juntos tenemos que hacer eso, inyectarnos ese ánimo, porque así como yo paso situaciones, varias de ustedes o tal vez todas estén pasando alguna situación. Pero hay que animarnos. Sí se puede, amigas, sí se puede. Y, bueno, pues me voy a hacer algo de desayunar, porque ya tengo... Bueno, vamos a pasar primero aquí a la mueblería y ya después vamos a ir a recoger el televisor, para no traerlo ahí en la cajuela, porque, pues, vamos a ver qué tanto tardamos por aquí. Y aquí dicen que hay unos muebles bien bonitos. Miren esta, me encantó el color. ¿Qué es el color? Un color beigecito. Está bien bonita y está bien amplio el individual. Ahí sí caben dos. ¿Vean que sí? Tres, casi. Sí, miren, está amplio. ¡Ay, miren estos muebles qué bonitos! Miren eso, ma. El terminado, ¿verdad? Madera, ¿eh? Ajá, miren. Ah, el terminado. El terminado que tiene. Qué bonita. Ay, miren la silla esta, qué hermosa, mira. La silla. Qué hermosa está. Bien bonita. Bien bonita. Oh, sí. Un jaguar, ¿no? Sí. Un jaguar. Qué loco. Qué bonita. Y qué barato. No, sí, no. No, aquí sí tienen muchos muebles bien bonitos. Mira este, amor. Wow, qué bonito, mira. Son maderitas, ¿verdad? Sí, madera. Miren las de arriba. De arriba. Allá están las salas. Nomás que nos desviamos un poquito porque los muebles también están bien bonitos. Mira ese, el de atrás. El que está atrás de ti. Pues sí, los grabados, mira, ma. Eso, eso, eso. Ajá. Qué loco. Esta está preciosa, pero para la sala de nosotros, no. Está enorme, ajá. Y como también está el diseño. Sí, sí. No ayuda mucho el diseño que tenemos, pero está preciosa, miren. Y bien amplia. ¿Cómo está la familia ahí? No, más de cinco personas. Muy bonita. Mira este, qué bonito. Qué bonito, mira. El respaldo. Como los muebles, ¿verdad? Grabado, ¿verdad? Grabado. Miren los jarrosotes estos. Esta está bonita también. El color es un poquito más oscuro. Como un, como cafecito. Está bonita. ¿El qué? El carrano ese. Oh, sí. Ay, pensé que era natural esta. Ah, sí, sí, sí. Miren esto, qué hermoso. Los cuadros. ¿Sí? ¿Se siente cómodo o no? Está muy lejos, váyanlo, mira. Se ve, se ve. Ay, no sé. Está muy encho. Ay, está bien blandito este. ¿Está cómodito? Sí. Está confortable. Nada más que está chiquito. Este sí está más chiquito que el otro. Te sientas en la orilla y sientas rico. No se suma, ¿ves? Ajá. Normalmente te sientas en una y se pierde. Mira, está bien. Está parejo. No, era para dormir aquí. Es casi parecido al de Dayana y Cristian. Más o menos es así el de ellos. Este está más chiquito, mamá. Ah, sí. Así es como el de ellos. ¿Ese? Está cómodo. A Nami le gustó este, miren, que está como aterciopelado. Está cómodo. Y bien acoginado, miren cómo se ve. Tiene más o menos el diseño del que teníamos primero, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Del cuál era? ¿El rojo? Ajá, el rojo. ¿El rojo que teníamos? Ajá. Wow, este sí parece cama. Está mucho más ancho que el otro. Mira, es lo que te digo, mira, mamá. Me senté en la orilla y se aplasta. Aquén los aplastas. Está más duro. Sí, depende yo creo del material. Este, ¿cómo es? Como... No, también está suave. Tienen muchos en este tipo de diseño, pero no como los que queremos o andamos buscando. No los veo. Miren. Miren ese. Todos estos. ¿O estamos en el área de este tipo de sofás? A lo mejor, sí. Ese se ve duro, hija, ¿no? ¿No está duro ese? No. Pues mira, ahí está. Ajá. ¿Ese? Sí, creo que están hasta allá, hasta el otro lado. Ese está bonito. Míralo. El color oscuro. Aparte me gustan estas. Con respaldo. Con respaldo este pequeño. Que no esté tan grueso. Ajá. Está bonito ese. No está muy grande, tampoco está muy pequeño. Mira, como aquel, el respaldo es un poquito más grueso. ¿Ya viste? Exactamente. Mira. Es más colchonado. Ajá. Miren este. Este está bonito. Está bonito. Sí, ¿verdad? Pero creo que son individuales. No es el set de sofás. Este es diferente. Y es el color. Y miren, este está en 1695. El puro sofá este. Y está chiquito. Miren, este está bonito también. Y este está duro. Sí. ¿Crees que con la frutada se pone más blandito? ¿No te gusta? Ay, tú lo sumiste más. Le pesa más el guacal. Muy bien maiciado. Pero sí está mejor así que estén duritos. Que estén duro. Para que con el tiempo se aflojen. Oh, guau. Mira, estos son los sillones que yo quiero. Miren este sillón, qué hermoso. ¿En cuánto está? $3.41. Ay, sí está en descuento. Mira, estaba en $550 y está en $3.41. Ay, pero está bien bonito, miren. Bien bonito. Estás terminado, ¿verdad? Ajá. ¿Qué opinan de esta? Miren los sillones individuales y la sala. Más moderna, ¿verdad? Me encantaron los colores. Están utilizados los tres materiales. ¿Está suave? Madera, metal y... Ajá, sí, está mezclado. Miren, el terminado. Pero me gustó el diseño y el color. Y se ve cómodo. ¿Qué tal está? ¿Cómooda? A ver. Oh, sí. Este sí se siente de mucho mejor calidad que los otros, ¿no? Sí, sí me encanta estar en la casa con los fáciles. Ay, no, sí está bien cómodo. Bien cómodo que está. A ver. ¿Sí? Están más. Se ve más este, ¿verdad? El grande. Sí me gustó. Hasta las decoraciones combinaron, miren. Miren la verde. A Naomi le gustó esta, miren. La verdecita. Es como de terciopelo, ¿verdad? Ajá. Y bien suave. Está bien suavecita. Me gustó también el color. ¿Y eso? Ajá, las lámparas. Miren este diseño. No, cremita. Un cremita, ¿verdad? Blanca es muy bonita, pero muy sucia. Ahí miren una perra, se ve hermosa. Está preciosa la blanca. Pero sí, como dice Leo, es verdad, es muy sucio el color. Bueno, la ensuciaríamos rápido. Esta está bonita. Esta es el color también, un gris de terciopelo y se siente cómoda. Bueno, vamos a ver. ¿Está cómoda? Sí, sí está cómoda. A ver si entiendes tú ahí. Sí. Sí, pero me gustó la otra, la moderna. Creo que es la única que la sentí más cómoda. Combina las tres, la tela metal y madera. Ajá. Las tres elementos se miran y se ve muy diferente, muy bonito. Este está precioso, miren. Bien bonito. El puro sofá, este está en mil novecientos y veinticinco. Dos mil dólares el puro sofá. Pero miren la combinación. Es lo que le digo a Leo, que me encanta el sofá con ese mueble. Miren el mueble, qué bonito. Y este está en nueve noventa y cinco. Está precioso. Lo más bonito no lleva el descuento, ven. No, no tiene. Algunos sí, algunos no. Este también está bonito, ese. Más o menos va así con el conjunto, miren. La silla, miren qué preciosa. Miren esta. Esta me gusta bastante. El color, el diseño. Pero a Leo no le gusta mucho el color porque dice que se ensucia rápido. Está cómoda, ¿verdad? Sí, cómoda. Muy bonita esta. Y le dice el precio de ese conjunto es siete noventa y cinco. ¿Mande? Y lo dice el precio, siete noventa y cinco. Siete noventa y cinco, nada más el puro sillón ese. Ah, con ese. Ocho noventa y cinco. Esta sí diferencia a los precios, ¿ya viste? Sí, sí. Y esta, ocho ochenta. Está muy bonita. Miren. Muy bonita. Está muy bonita. Exacto, ¿no? Sí. Ajá. Venimos ya a recoger la tele. Nada más que ya no me bajé, nada más se bajó Leo y Naomi porque nada más se van a formar, presentan el recibo y ya les entregan la televisión y ahorita la van a traer. Entonces, ya no quise bajar yo. Y ahí en la mueblería me animé por una. Bueno, me gustó una. Pero el problema es que no la tienen en oferta. Hay una que otra que sí la tenían en descuento, pero la que me gustó está a precio regular. Y está bien cara, amigos. Está casi, bueno, viene saliendo casi más de los tres mil dólares. Entonces, pues le digo a Leo, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a otra mueblería para checar precios y ver si algo que tengan ahí, pues nos gusta. Y si no, pues ya miren una en línea. Ya ven que les comenté que miren una en internet. Y esa está muy bonita y esa sí está en oferta. Entonces, pues ya está esa opción. Pero sí, yo creo que sí vamos a ir a dar una vuelta a otra mueblería. Y ya después me decidiré a ver cuál es lo que nos conviene. Pero tiene que ser ya antes de que vayan a acabar las ofertas para que, pues, aprovechemos, pues, el descuento. La van a acomodar aquí, miren. La parte de atrás. Que pensé que no iba a caber, pero sí. ¿La vas a amarrar? Sí, aquí. Está bien grande. Va a aparecer cine ahí en la sala. Sí. No, ya la otra, digo, era como seis años con la otra. Sí, ya. Y eso no, porque se le salieron unas manchas en la pantalla que de repente le salieron. ¿De cuántas pulgadas es esta? 75 pulgadas. ¿Y la que tenemos? Es como 50 pulgadas. Le gana con un poquito. ¿Listo? ¿Listo? Pasamos a comernos una ensalada. Bueno, yo me voy a comer una ensalada. Una ensaladita de pollo. Que tiene de todo. Esta está muy buena. Hasta huevito, miren. Huevito hervido. Y por ahí andaleo que ya, este ya nos tomó la delantera. Un pollito. Un sanduichito de pollo. Me encanta. Y esa salsa es la favorita de todos aquí. Es la búfalo. Salsita búfalo. Y Naomi también. Bueno, no. Estás comiendo tú unos pollitos, ¿verdad? Ajá. Pollito con papas. Y su salsita. Y aquí nos sentamos, miren. A orillas de... Bueno, en la ventana, porque de aquí vemos la camioneta. Ahí se alcanza a ver. La estamos cuidando. Que ahorita está llenísimo donde sea. De hecho, aquí está súper lleno. Qué peludo hermoso. Qué peludo hermoso. Qué peludo hermoso. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Quebrándose, quebrándose. Ay, qué mal. Ya. Ya ves. Oh, mi mano. Y si pudimos... Ay, ya me mata. No estoy mal. ¡Gracias! 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 ¿Ahorita qué estás jugando? ¡Bélgica contra Canadá! ¡Van 1-0! ¡Y ayer perdimos, argentinos! Pero no vamos a recuperar El problema es que juega contra México el sábado Y alguien tiene que ganar Que gane el mejor El que le eche ganas El que se esfuerce más Le vamos a todos Gracias por ver el video